Que feo ser sin aliento, ya van cuatro veces, te fuiste al descenso Vino Rubén, vino el chacho, y vos seguís Virgo de los campeonatos Yo soy de la lepra, estoy descontrolado, voy de la cabeza siempre a todos lados Hasta allá en el cielo yo voy a alentarte, porque te juré seguirte a todas partes Ni vuelve mi vida, vos sos mi locura, estamos enfermos, no tenemos cura De pendejo te juré no abandonarte, siempre alentando sin poner parlante Sin aliento vigilante, nunca te plantaste